Nuevas rimas, nuevas metas, suenan métricas, concéntricas, nueva vida Es un antes y un después, entre risas nacen nuevos versos Los procesos finalizan el reloj que marca el cero, miro al cielo Las nubes que se mueven anunciando nuevos tiempos Ajustamos los cordones, el descanso ha terminado, otra vez podés oírnos nuevos círculos cerrados La nueva era ha comenzado, despierta, vibran y bailan los astros, unen los rastros y muestran su rostro Lustros de cambios abocados a un mismo fin, causa y efecto presenciando el desplome de un sinfín de intenciones Desvisten a la tierra y a sus pocas pretensiones de canalizar y equilibrar el mal Pero con el tiempo todo tiende a cambiar, la herida viene a sanar, magia sagrada Y el cemento se parte, ya no cabe el descarte, escaparte no podrás aunque te escondas en Marte La parte que te toca acabará por acabarte, si no entendes que te digo, tenés que despertar Aunque no hay prisa, en la brisa me suspendo, viendo, siendo viento, me siento contento Puedo con envión atravesar el mundo entero, pero será mejor que llames al psicólogo primero Si vas a quedarte, ya estás avisado, para este entrenamiento hay que estar preparados Las manos en alto, mirada hacia el frente, lo más importante, la mente siempre fuerte Información se reparte, crecimiento constante, patrones energéticos me llevan a Marte Ha comenzado el desastre, pero puedo escucharte, intenta ser feliz o acabarás por acabarte Toco y ya no encuentro nada más que la mirada calma, pasa septiembre y me devuelve el alma Lo escucho y salto de la cama, vuelvo al ejercicio, apago el móvil y enciendo la llama Sigo esa luz que me llama, parece noble, sabe todo sobre la vida y si la escucho se hace doble Se multiplica entre mis ojos la conciencia y es infinita, intangible, pero no inalcanzable Habita en cada uno la esencia, despojarse de las creencias y creer en uno mismo es la primera pieza Todo parte por casa, en ti está la fuerza, ¿en qué la usas? Los años pesan y se pesan y no pasan Información se reparte, crecimiento constante, patrones energéticos me llevan a Marte Ha comenzado el desastre, pero puedo escucharte, intenta ser feliz o acabarás por acabarte Somos células, semillas, información desde una dimensión remota Dejamos esta nota pa' contarte que la tierra explota y que nos importa Dejar el legado que la tierra ha dado, señales del pasado que llegan al hoy La gente me mata, renazco y voy, una vez más tras la misión, sin miedo al cansancio Elevación o destrucción de este estado rancio, invito al silencio mientras creo el paraíso 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 Eh, bro, decime qué pasó Desapareciste, qué hiciste, dónde estabas todo este tiempo No te vimos en las redes, nadando junto a los besos ¿Qué pasó con el pasado? ¿Por qué no apareces? El silencio es tan profundo que sigo brindándole mis servicios Cada tanto me desligo y lo acaricio luego despacio Momento profundo para empoderar ¿Ahora lo entiendes? Te lo puedo explicar De todos modos, deja que seas y me exprese Por un momento, que baje y te cuente Que traje en este viaje sin moraleja La cosa está compleja, todo el mundo está en su casa Su cade por el mero separado sin saber qué pasa A veces veo que mi vida es una partida de ajedrez Intentando movimientos al derecho y al revés Analizando la estrategia busco la debilidad Preparo la jugada, no la ve, so bad Y no sé si podré acostumbrarme A este dresco que quieren imponerme Solo siento que quieren derribarme Aguanto la presión, no pueden pararme Otra vez al principio del camino Solo veo casilleros, solo veo precipicio Pero eso no es indicio para que abandone el juego Solamente persevero y conquisto el tablero No desespero, me rodeo mientras pienso Persigo el jaque, mate un disparate al comienzo Aplicando una apertura de manual improvisada Esta rima sale sola mientras doy otra calada Mientras tanto sigo sembrando soberanía En mi interior y en mi exterior el rap Al por mayor me devuelve la vida Y me da intriga, pero no me dejo enroscar Porque sé que es tentación la propia cola masticar Quiero llenarme y no engulirme envenenado de mi mismo Quiero aislarme para volver más convencido A ver lo mismo de siempre Míticos ritmos y mágicos momentos Encuentros y desencuentros enchufados en las redes del cuerpo Todas se están hablando entre malabares y momentos fris Masticando chiles mientras miran el exige de un mundo infeliz Llenos de raspones y malos hábitos Básicos humanos que no entienden que quiera mi cicatriz Si criticas al gris, dime antes de qué color estás teñido Quiero respirar de nuevo y sentirme bendecido Quiero entrar en los rincones más profundos de mi materia Y dejarlo todo antes de que los gane la miseria Claridad, oscuridad, vestigios de multipolaridad Paisajes ficticios que me vuelven cínicos Y ni conozco mis vicios No reconozco indicios de vulnerabilidad Ostresco entrenar mi habilidad Ni insonoridad en mi mente Voy contemplando presentes, paralelos Cada reloj que marcó el cero Cada comienzo me convenzo y me converso Pararemos cuando el universo sea terso Comprendo que el nunca y el siempre no existen Que el sonar de las almas hace que vibren Entiendo que el juego es quien pone las reglas Y por mucho que intente no llego a comprenderlas Hoy juego con el fuego y no me quemo Respeto, hoy puedo con mi ego y no le temo Completo, hoy ruedo y despego Me alejo del suelo Hoy vuelvo a ser libre y me alzo en el vuelo Fieles al estilo, fieles a la métrica Fieles al hip hop porque no tiene réplica Fieles al estilo, fieles a la métrica Fieles al hip hop porque no tiene réplica Fieles al hip hop porque no tiene réplica Parece que estoy hablando y en realidad voy construyendo No vine a crear sino a crear y el rap lo está logrando Voy elevando el nivel, salidos de un entorno cruel Por los hijos de esta cultura y la siembra de su piel Fieles al hip hop, los años peso tienen Cuando los trenes van y vienen sumo Por los que van y ya no están Por los que duermen, por los que saben que existe y de ellos se nutren Camino por las calles y algunos me paran Quieren que escupa rimas en sus caras, que quiten máscaras Más bien soy yo para llenar tantas bocas y barras Con respeto ante la magia que guardan las palabras Hay tantas formas distintas que sabré dónde empezar Doy las gracias a la vida por dejarme expresar Por besarme en su balanza hasta que la flor se abrió Enseñándome entre polos a buscar el equilibrio Si sabes qué significa, esta rima no lo explica Acá se aplica lo aprendido y no hay réplica La república de la métrica aparece en la basílica De la lírica, duplica los esfuerzos por lograr algo poético La única manera de que no suene patético Antiestético, este rap es milimétrico Si prestas atención verás que es polifacético Comienza la función, la hora ha llegado Volvió la inspiración y recordamos el legado Que nos fue dado, heredado, elevado El estado mental que hemos logrado Si tan solo me propongo continuar con tanto odio No habrá lugar, no, para reclamo alguno Es por eso que estoy decidido a llegar al podio Porque solo el amor salvará al mundo Porque solo el amor salvará al mundo Estas palabras vienen de lo más profundo de mi alma Provienen de la fuente de amor puro Me reencuentro con las ánimas, todo es uno Porque solo el amor salvará al mundo Estas palabras vienen de lo más profundo de mi alma Provienen de la fuente de amor puro Me reencuentro con las ánimas, todo es uno Y aunque cambio todo el tiempo Hay cosas que permanecen El amor por la cultura que no sabe perecer Aprendiendo a hacer Las palabras forman oraciones Lecciones de vida, ahora son canciones Hoy mi corazón es una bóveda de recuerdos Una bomba de inspiración y en mi interior los guardo Arro como el fuego, doy luz al vacío Entrego todo, me despojo porque sé que nada es mío Recuerdo la sensación del despertar de la conciencia Recuerdo el primer flow que llegó como caricia Recuerdo la sensación del despertar de la conciencia Recuerdo el primer flow que llegó como caricia Es un pulso que inicia, que no tiene final Aunque muere todo el tiempo cada vez que se lo aprecia Ser espacial, captado en un instrumental Las monto como olas, soy un pez en la espiral Ser espiritual, como las brujas y los magos Haciendo conjuros en camino junto a mis vástagos Haciendo los pródigos por descifrar el código que irradia Gozo su brillo cada día, el día que nos baña No puedo recordar cuando fue la última vez Que me encontré una situación que no me haya hecho aprender Agradezco los valores que me fueron enseñados Hoy contemplo el firmamento y me pregunto ¿Cuántos años tienen que pasar para cambiar la mente? Para darnos cuenta de que la mente miente Que estamos convencidos de una idea y de repente Esa idea se moldea, es totalmente diferente La gente cambia, el ambiente que creemos También cambia, es parte del proceso evolutivo Cognitivo, aprendizaje improvisado, introvertido Porque solo el amor salvará al mundo Estas palabras vienen de lo más profundo de mi alma Provienen de la fuente de amor puro Me reencuentro con las ánimas, todo es uno Porque solo el amor salvará al mundo Estas palabras vienen de lo más profundo de mi alma Provienen de la fuente de amor puro Me reencuentro con las ánimas, todo es uno Solo conocerás lo que deseas conocer Y cuando por amor deseas conocer algo Te conviertes en lo que quieres conocer Entonces eres esa energía, la sientes en ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video